La segunda edición del Festival Cinematográfico de los Brics concluyó este martes en Chengdu, la capital provincial de Sichuan. En la ceremonia de clausura se entregaron los premios Panda. El carazón a Mejor Actriz recayó en la actriz china Joutong y por su interrelación en el drama romántico Soulmate. La película brasileña Anís, The Heart of Madness, se azó con el premio a Mejor Película. Los cineastas rusos Kim Druzenin y Andrei Xalopa, al mando de la dirección de Banffy Loves 28, compartieron el premio a Mejor Director. Los premios a Mejor Actuación recayeron en el intérpreto indio Alok Rajwade de la cinta Casa of Tartel y el actriz china Joutong Yu, con protagonista en Soulmate. El festival ofrece una buena plataforma para que los trabajadores de la industria cinematográfica de los países Brics puedan comunicarse y aprender los unos de los otros. Nuestro objetivo es seleccionar 10 películas de los países Brics para competir por los premios Panda. Nos centramos en el contenido de las tintas, no en la recaudación en taquilla. El premio Mérito Artístico fue para la antología Where Has The Time Gone, dirigida por cinco directores de los países Brics. Desde la apertura del festival, el 23 de junio, se han proyectado un total de 33 películas en los cines de Chengdu. También se celebraron otros eventos como paneles de discusión y debates cinematográficos, incluso la firma de acuerdo de coproducción entre los países Brics. La tercera edición del festival se celebrará el próximo año en Sudáfrica. CGTN en español.